La mañana me levanta, oh me la chao, me la chao, me la chao Esta mañana me levanta, al imbazolo en cativa Ay guerrillero, me voy contigo, oh me la chao, me la chao, me la chao Que guerrillero, baby contigo, que yo venciendo aquí morir Si no ganamos, oh la batalla, oh me la chao, me la chao, me la chao Si no regreso, vivo a mi casa, que me tenga, hay que ser burtao Que ramme el cuerpo, bajo la tierra, oh me la chao, me la chao, me la chao Dejar mi cuerpo, bajo la tierra, oh me la chao, me la chao, me la chao Pa' que esta gente, cuando la vea, oh me la chao, me la chao, me la chao Será la flow de un guerrillero, oh me la chao, me la chao, me la chao Será la flow de la guerrilla, muerta por la libertad Será la flow de la guerrilla, oh me la chao, que me la chao, me la chao, me la chao, me la chao Gracias por ver el video.